Música Seguimos con las informaciones en las de hoy con José Diza. Dos hermanas están narrando cómo fueron agredidas supuestamente por una patrulla de la policía hecho que se registró en el municipio de Navarrete. Estos son los detalles. El lunes a las 8 de la noche venía una patrulla en persecución de un haitiano aproximadamente como de 14 o 15 años. El haitianito se metió a mi casa. Los policías se metieron como dueños de casa. Entraron y entonces los niños, porque tenemos tres pequeños, más los que mi madre tiene de ese lado también, empezaron a llorar. Y cuando yo entré corriendo para allá, había un policía que tenía el haitianito por el cuello. Entonces ahí yo cogí el teléfono y me puse a grabar. Entonces hubo uno de ellos que me arrebató el teléfono. Empezamos a foicejear. Mi padre le dijo que en su casa manda a él y que lo dejara, que iba a sacar el haitianito. O sea que más bien el haitianito penetró a tu casa buscando refugio. Exactamente. Entonces mi padre le dijo que lo dejara, que él lo iba a sacar. Entonces ellos no quisieron. Hubo uno de ellos que me agredió a mí, la agredió a ella. Empezamos a foicejar, porque él lo que quería era como desbaratar mi teléfono, porque él le hacía fuerza como para romperlo. ¿Presentaron ellos alguna orden judicial? No, nada. ¿Pudieron ustedes identificar a cada uno de los miembros de la policía que han dado en ese día? Por nombre no sé correctamente, porque cuando fuimos al cuartel esta misma noche ellos nos trataron muy mal. No nos quisieron dar el nombre e incluso nos dijeron hágan lo que ustedes quieran, váyanse a Santiago, aquí no somos médicos. Y esto se acabó. El policía que nos agredió a nosotras, él me dio en la boca, me dio en el brazo izquierdo y me hizo un moretón en el muslo derecho. Entonces ya uno no se siente seguro aquí. Yo lo que vine a vacacionar aquí con mi familia y ve lo que me pasa es ese suceso. Tenía dos días sin salir de casa y como llegan aquí y hacen eso de mala manera. A otra información que estamos dando seguimiento es a la siguiente. Una señora está denunciando como supuestamente fue agredida física y verbalmente por su pareja, hecho que se registró en Gurabo. Vamos a ver. Nada, ¿qué por qué pasó tú y tu espareja? Yo me dije que yo tenía una agente que me dio de ahí sin seriedad. ¿Que tú estabas con otra persona? Yo venía. Yo me fui y me estaba ahorcándome. Me sentí aquí un corte y me había terminado por ahí. Te quedó que me prepararon por la ropa y me dijo que no venía a la tránsula. Me quedó conmigo. Contigo dentro ¿Y dónde le pasó antes? Entonces otras veces él te había agredido primera vez, celoso. Entonces, ¿tú estás embarazada de ahí? ¿Cuántos meses? Cuatro meses. Entonces, tú viniste a denunciarlo ¿A qué se dedica esa persona? Ahí no está haciendo nada ahora porque él tiene un problema en un pie ahí. ¿Cómo le llaman? Luis Aver. Porque, muchas gracias. Bebe, hermano, salud. ¿Qué está pasando? No, lo que pasa es que yo estaba de viaje para la capital y me llama la señora que era de casa mía. Entonces, estaba aquí que ella ya podía darle golpe a ella. Entonces, yo bajé a toda velocidad en el camión que yo bajaba para llegar a tiempo ahí. Cuando yo llegué, estaba ahí. Pero yo no iba a comerse porque tiene un problema en un pie. Sí, tiene un hierro ahí. Yo por eso, yo no procedí. Por eso me estaba ahí. ¿Tú no te temes que le quiten la vida? Pues, claro que sí, porque ella ha intentado dos o tres veces ya darle golpe a ella. Pero ella a veces me lo niega a mí. Pero ayer no. Ayer yo supe que fue verdad y ya por eso vine aquí. ¿Dónde hizo un machete? ¿Rompió todo? Dije que le rompió toda la ropa y los tenis y todo el baño le rompió. La estamos volcando, dice ella. Ajá, también. Así mismo es. ¿Tengo un rabo para hacer esto? Sí, eso fue entrar del arroyo, la Chichigo. ¿Usted le va a dar seguimiento? ¿Ahora va a proceder? Claro. Muchas gracias. ¿El nombre del agresor? ¿El agresor? Sabiel se llama. Sabiel. Sí. Bien, muchas gracias. Ok. Y otro joven está denunciando en Cienfuegos cómo fue herido cuando supuestamente fue a cobrar un dinerito que le estaban adeudando y miren ustedes todo lo que le ocurrió. Irmán, ¿el nombre suyo cuál es? Derry Javier Paulino. Derry, cuéntame cuál fue la situación. No, yo me paré a cobrar un dinero ahí, el equipo me agarró de Biden, me expulsó por ahí. ¿Por qué te hace? Yo tenía un inconveniente con él, hace mucho, trabajaba con él. Entonces, así a Biden me hacía atrás y dejé de trabajar con él. Entonces, uno era de una amiga. ¿Cómo se llama esa persona? Cicocena, Mike. Ahí le dicen Odal. ¿De dónde es? De Cienfuegos, de la 44. Entonces, tú le estabas exigiendo algo a él, que él te hizo eso. No, yo no hablé con él, yo me paré a mí más, esperar a que la hija me entregue y entonces yo estaba despacio y él me agarró a él mismo. ¿Tú habías tenido algún tipo de problema con él anteriormente? No, yo hubiera discutido con él. ¿Tú me dices a mí que duraste un tiempo trabajando con él? Sí. ¿Qué tipo de trabajo es? Él trabaja en los pedazos, él se dedica a vender bebidas. Ok, entonces, si me dias palabras, tú me dices a mí que él te hizo eso. Sí. ¿Qué es tu espera ahora de la autoridad? No, que se haga justicia para ver si él paga por suerte, porque él me iba a matar a él, así yo no me mando. ¿Y usted me pone tu vida? ¿Eh? ¿Y usted me pone tu vida? Claro. Entonces, él está amenazando ahora el papá mío. ¿Ya le recibió una amenaza? Sí, él sigue amenazando ahora el papá mío. Hombre, ¿eso pasó dónde, me dijiste? En Cienfuegos, en la piña. ¿Cuándo fue eso? El sábado de la noche, a las 8. Yo tengo un audio aquí de él. ¿Qué te dice en el audio? Yo tengo un audio aquí de la noche. ¿Cuántos puntos te dieron? Siete. ¿Cuántos te dieron? Una sola, porque me bajaban, porque me metió en un tubo. Ok, vengo a esperar a este. Lo que dice el audio. Ok, que aún ahí te sigue amenazando. Sí, el papá mío está amenazando. Repíteme tu nombre. Dere, Javier Paulino. Gracias. Esa es la persona. Sí. Ok. Y un hombre, le va a narrar a continuación, cómo, en la Valerio, fue atracado, golpeado salvajemente, tres horas después, la policía apresó, al supuesto agresor, y para sorpresa de este, dice la policía, que este hombre, tiene supuestamente, 48 casos, abiertos, por atracos, y robos. Y la pregunta del millón, sigue siendo, y será, qué hacía este joven, en las calles, de esta ciudad de Santiago. Vamos a ver. Diógenes, en aquella historia, yo le hago la seguridad a Diógenes. Y, cuando llegando a una esquina, de Cuitela Valerio, me atracan este, que ellos no intimidan, a la policía de la Valerio, no intimidan, porque aquí hay dos temas, el tema artiano, y la reforma. Nosotros, los ciudadanos, estamos pasando trabajo, con estos atracadores, tú sabes, hay una esquina, que significa, que esos atracadores, no intimidan a esa policía, porque cuando uno ve un amé, y tú tienes cinturón, uno hace así, y se lo pone, un simple amé, te intimida así, y entonces, eso, esa policía de la Valerio, no intimidan, porque es una esquina, de Cuitela, que estamos, que yo le señalo así, y yo voy anoche sangrando, y ni caso me hicieron, sangrando, porque yo no estaba sangrando, yo vengo con la misma, vea, yo ni me la ve, ni nada vea, me llamo los golpes, que te llevaron, me llevan como 5 mil peches, celular y la llave de casa, tú me quedas un pelo, candado en la casa, a qué hora, a las 7 de la noche, peor de las tigas, a las 7 de la noche, porque yo trabaja, los ciudadanos, como delegado de seguridad, y le hago los mandados, y yo cuando yo lo entrego, la llave y trample el candado, es decir, que no, esa policía de la Valerio, no intimida, porque tú siempre puedes decirme a mí, escúchale, los atacadores van tan tímidos, porque ahí hay mucha gente, pero no, ni siquiera ni intimida, ¿los delincuentes cuánto eran? uno cuchillo aquí, y yo metí con un hueso ahí, y me tiran ante los camiones, que están los haitianos ahí, en la esquina del mismo coite, ahí, o sea, en la esquina, que tú no sé, coite ahí, coite de bestia allá, ¿qué andaban los delincuentes? a pie es peor, ¿este golpe con qué te lo propias? con un hueso, con un hueso, con un cuchillo, uno con un cuchillo aquí, y ahí hay un cuchillo ahí, y así, esto pues, ¿tú pusiste esa existencia, fue que ellos te machetaron? claro, imagínate, tú no quieres que te quiten nada, yo a pie, imagínate, si es un motor, tú te intimidas, pero dos gente a pie, imagínate, tú te intimidas, y me traían contra un camión ahí, caían a cañar, ¿cuál es el nombre tuyo? Julio Alejandro Hernández, a ver. Julio, entonces cuando tú fuiste a la policía, ¿qué te dijeron a la policía? ni caso me hicieron, muto, yo me mandando, porque a ver, para una querellita, una macotica, que ni siquiera una computadora tienen, en este tiempo, en el 2025 casi, ni siquiera, ¿usted sabe lo que es eso? al lado del cuartel, ya te pedí, ya te pedí, al lado de un cuartel, al lado de un cuartel, no, está bien, gracias, a ver que le pido aquí, está bien. Lamentablemente, hemos llegado ya, a la parte final, de este programa, las de hoy, con José Disla, a ustedes, solamente nos resta decirle, gracias por estar ahí, gracias por su sintonía, feliz fin de semana, el lunes, a la misma hora, por el mismo canal, el compromiso es aquí, en Luna TV, canal 53, el canal de los campeones, bye bye. Música 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 Música